Este sábado el diario estadounidense de New York Times inició la publicación de una serie de reportajes titulada Torres de Secretos. En esta se exhibe a un financiero de Malasia, un constructor de la India, el caso de un ministro ruso, Tom Brady, del equipo de fútbol americano Patriotas de Nueva Inglaterra y al ex gobernador de Oaxaca, José Murat Kazab. Este miércoles el diario dará a conocer las propiedades millonarias que el ex gobernador de Oaxaca posee en la ciudad de Nueva York y en Estados Unidos. La elaboración de este reportaje fue realizada por la periodista Alejandra Shanik, ganadora de un premio Pulitzer, quien dará a conocer más de media docena de propiedades con las que cuenta José Murat Kazab y su familia, entre ellos un departamento en los condominios Time Warner Center de Manhattan, que tiene una vista privilegiada al Central Park. Este diario también adelantó que la cuarta parte de la investigación está dedicada a los agentes del poder mexicano. En esta primera entrega presentada este sábado, se da a conocer a los dueños de condominios quienes habían logrado ocultar su identidad al registrar dichas propiedades en fideicomisos, sociedades de responsabilidad limitada, entre otras formas para proteger sus nombres. Este diario estadounidense exhibe a más de 200 empresas fantasmas y de adquisidores que se han realizado en Manhattan desde hace una década.